Cachetes, mami, me acaban de citar de tu escuela para hablar sobre vos. ¿Hay algo que me quieras contar? ¿De la escuela? ¡Hace una semana que no voy a la escuela! Si hiciste algo malo, recibís por partida doble, ¿ok? Hola, directora. Cachetes, estoy por hablar justo con tu madre. Pase, señora. Directora, espere. De daré cien dólares y le miento a mi mami. Señora, su hijo tiene una semana faltando al colegio. Perdón, ¿cómo dije? ¡Quinientos! ¡Quinientos! Le doy quinientos y le miente. No, perdón, perdón, me equivoqué. Tres días solamente faltó al colegio. Ok, ok, le voy a dar mi miento a mi mami. Me equivoqué, qué torpe que soy. No faltó nunca al colegio, señora. Pero se porta muy mal. ¡Ay, no! Le doy tres mil dólares, pero es todo lo que tengo. Ah, no, 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 no. Espere, espere, leí mal, leí mal. Cachetes, su hijo, un excelente chico, se porta muy bien y la cité para felicitarla, señora. ¡Qué bien me hace escuchar la directora! ¿Adiós, señorita directora? Justo estoy por conversar con su esposo. Cachetes. ¿Adelante? ¿Ah, sí? ¿De qué hablarán? De la vez que te vi con el profesor de educación física en el cuarto piso en el salón que está vacío. Ok, 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 no tiene...